Francisco Aguirre Álvarez, el morojo de la Ribera de Pascuaro Michoacán Aquí viene para todos ustedes, damas y caballeros, vamos a ver la jugada Ahí está, ese bravo que le va a sentar, ahí está, allá le salió el árbol, tendido y bien bonito Y miren de más, por su lado, que le va a mencionar el ritmo de reparo Allá está, el Francisco y este toronto maravilloso, que arranchan los poros palazos En el pitido Michoacán está presente, que manera de reparar, que el gran marquise Que teniendo ejemplar, hay mucha gente dentro del ruero, señores Hay mucha gente dentro del ruero, muchachos Ahí sigue reparando el gran marquise, y se va a bajar en el Pascuaro Michoacán Con el aplauso de respetable, que tipo de cabón, señores Aquí tenemos un gran marquise, y nos vemos en el Pascuaro Michoacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!